En este lugar perdido en el corazón del bosque y lo sombrío de la noche, va a suceder algo excitante. Es cabroso. Atrévase a vivir una historia diferente. Única. Esto es un motel, ¿verdad? Claro, sí. ¿Desea usted un cuarto? Aquí hay perversión. No es una mierda. Ah, sí, es una mierda. Pero hay información. ¿Información? Cines, teatros, qué sé yo, espectáculos, fútbol, amigos. Gente con quien hablar. Aquí hay desilusión. ¿Qué? Ya, calma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hay violencia. Aquí hay pasión. Hicieron de su sueño de amor una pesadilla de erotismo y sangre. Las puertas de este motel se abren para el odio, la pasión sexual y el crimen. ¿Se puede pasar la noche aquí? Motel. Una experiencia escalofriante. Con la sensual Blanca Guerra. José Alonso. Salvador Sánchez. Carmelita González. Después de ver esta película, usted pensará dos veces antes de entrar a un motel. Motel. Una película dirigida por Luis Mandoki y producida por Abraham Cheren. Atrévase. Viva una historia diferente. Única. Viva una historia. A